Bueno, cuénteme su nombre y qué le pasó, por qué está así con el cuerpo totalmente quemado. Buenas tardes, sí, mi nombre es Ricardo Héctor Cejas, soy de la localidad de Juan José Castelli. Bueno, me encuentro así porque el lunes 10, estando en mi domicilio a punto de cenar con mi esposa, se presentó un individuo que sin me diera mucha palabra, sí, me pide agua, confíe, o sea, me vi traicionado en mi buena fe, no desconfíe de esa persona. ¿A qué hora le tocaron la puerta para pedirle agua? Aproximadamente 22 horas, 22 horas. Cuando voy al diario de mi vivienda a buscar el agua, al volver, esta persona ya estaba en la puerta con una botella de alcohol en la mano y una antorcha, con la cual, con el alcohol me roció literalmente el cuerpo entero. O sea, cuando usted vuelve con el vaso con agua, él estaba con una antorcha prendida. Ya con el alcohol en la mano y una antorcha, no pude reaccionar a tiempo, me roció y saltó por encima de mi esposa que había caído en un intento de frenarlo y me apoyó la antorcha en la cabeza. ¿Cuánto por ciento del cuerpo lo quemó? Tengo el 40 por ciento del cuerpo quemado. Es terrible la quemadura que tengo. Gracias a Dios, dentro de todo pude, no sé, no perdí el sentido y en un momento logré apagarme solo. ¿Por qué cree que esta persona le hizo esto a usted? Bueno, es obvio, es un sicario, lo hizo por dinero, pero creo que el que se encargó de esto es por despecho, es por venganza sentimental y si bien creo que hay otra persona involucrada. ¿Usted hizo la denuncia? Sí, hicimos la denuncia, de la cual no tenemos después ninguna otra respuesta de parte de las autoridades. No, no, no sé si habrá persona detenida, nos encontramos en el hospital Perrando desde madrugadas del martes 11 y no nos vino a ver nadie. Me preocupa que no haya venido nadie. Tenemos información para darle a las autoridades, pero no se presentó nadie. Y me preocupa que esto vuelva a quedar en la nada. O sea, ni una autoridad policial, nadie vino a tomarle declaración, nadie se acercó. No vino ninguna autoridad policial, no se presentó de la justicia, absolutamente nadie. ¿Castelli es una localidad del Chaco peligrosa? ¿Usted vive en un barrio peligroso? Castelli en su momento fue un pueblo muy tranquilo, se está tornando demasiado peligroso. A paso agigantado la violencia día a día crece. Y creo que hay demasiada impunidad. Por eso me dolería que esto quede en la nada. No me gustaría que le vuelva a suceder a nadie, absolutamente a nadie. Que se aclare esto, por favor, pediría a la autoridad. Desde hace siete días se encuentra internado en el hospital Perrano, en el servicio de cirugía plástica y quemado, un paciente de 49 años que acudió, fue derivado con un 35% de superficie corporal quemada, de tipo ABB, que en este momento se encuentra fuera de peligro hacia su vida y se encuentra en tratamiento de las heridas que se van a curar entre 10 a 15 días aproximadamente. ¿Qué significan las quemaduras de tipo ABB? Nosotros cuando hablamos de heridas por quemadura, hablamos de porcentaje de superficie corporal quemada, en este caso es del 35%, y la clasificación de Benahim, de A a B o B, significa la profundidad de la quemadura y que a su vez explica en cuánto tiempo se van a curar o si van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico, como sea la aplicación de injertos de piel. Creemos que el paciente va a andar bien sin necesidad de recurrir a ninguna otra terapéutica como los injertos.